Mónica Estavillo, Lucia, platícanos el concepto Dark Kitchen. Pues como tal estamos empezando como Dark Kitchen, proponemos un menú de Clean Comfort Food que habla básicamente como del cuidado del ingrediente, del proceso y las metodologías. No necesariamente habla como de dieta, pero nosotros lo manejamos mucho como balance. Queremos que el cliente sí se sienta como satisfecho y cuidado al mismo tiempo por lo que nosotros hacemos. Estamos en su mayoría a usar producto nacional, todas nuestras maldas blancas digamos, son gente a la que ponemos, son productores que creemos en ellos en su producto y pues como tal es una cocina que compartimos, todos los usamos aquí, todos hacemos y deshacemos, todos creamos. Pues yo ya probé dos platillos que igual y hace tiempo no probaba, pero por ejemplo los molletes, ubica uno unos molletes tal cual, cuando pruebas estos es completamente otra cosa y ese es el chiste, aunque tengas un toque especial y que puedas dar quizá platillos comunes, el pan francés por ejemplo. Yo creo que nuestra distinción al final es que es muy alta calidad, son cosas de verdad muy bien hechas que recibes en tu casa y te llegan tal cual como tú las comiste aquí, o sea hasta el empaque está planeado para que no pegue ya sabes como todo movido, todo volvido, 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 todo volvido. Oye platícanos, están en todas las plataformas, horarios, dirección y redes sociales. Estamos en Rami, Uber y Vivi, también tenemos WhatsApp Business, entonces nos pueden contactar por ahí por si no están como en la ruta de esas aplicaciones, vemos como podemos hacer para que lo recojan o mandan un Uber o lo que sea para que les llegue. Y estamos de martes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Ok. Desayunos y comida, por ahora. ¿Y las redes? En Instagram, lucia-bajo-cocina-consentido. Cocina-consentido, ok. Y ahí mismo está nuestro menú, el número de WhatsApp, etcétera, etcétera, las ligas para las aplicaciones. ¿Y las fotos? Las fotos, sí. El chiste es que vean, porque de la vista nace el amor y créanme, el sabor es incomparable, en serio. Sí. Oigan, pues muchas gracias. Ya saben dónde está, ahí toda la información está directamente en las pantallas. Ya vieron cómo se prepara todo y miren qué, lo que me voy a llevar. Exacto. Pues muy, mil gracias. Adiós. 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 ¡Gracias!